Esto es todo lo que se ha filtrado y anunciado, básicamente todo lo que sabemos sobre los futuros lanzamientos de Lego Hola Minibrix, ¿cómo están? Yo soy Rafa de Minifix and Bricks y bienvenidos a una emisión más de las Legoticias Un noticiero confiable y express sobre Lego Hay varias cosillas a anunciar, vamos a empezar con esto Y es que a ver, se sabe que mayo es el mes de Star Wars por lo cual se vienen muchos lanzamientos ya que en abril no tuvimos nada Y de entrada tendremos ya este Brickhead de Cody, está curioso, son 10 dolarucos, sale el primero de mayo Está buena la construcción, ya saben que no soy el mayor fanático de los Brickheads Pero sé que sí hay quienes coleccionan esta línea, entonces van a poder agregar esa figura a su colección Y ahora recuerden también que hace tiempo les había mostrado las imágenes de los futuros sets Pero ahora ya las tenemos en mejor calidad porque ahora sí ya fueron anunciadas De entrada el Sith Infiltrator, recuerden todo esto sale en mayo Pero aquí lo importante creo es hacerle zoom a las figuras Vean qué bonito es eso guerrera, obviamente en conmemoración de los 25 años de Lego y Star Wars Esa figura sí está muy muy chula, el nivel de detalle es increíble Aunque le faltó impresión en los brazos a mi gusto Aquí también tenemos una visión más cercana de lo que será la siguiente figura de Qui-Gon Jinn También está muy cool La siguiente minifigura de Anakin niño, esta está tan sencilla como todas las que nos han dado Y también este Darth Maul que me gusta mucho el diseño y la impresión en la carita Que por cierto, esa figura próximamente la van a poder encontrar en venta en la tiendita Geek En su apartado de Lego que se llama la tiendita Brick Puede sonar un poco confuso, pero bueno, para todos los que les guste comprar en Instagram La tiendita Geek envía a todo México Y la tiendita Brick será ese como apartado que enviará a todo el mundo Mientras pueden ir siguiéndolos porque máximo en una semana Ya van a tener un catálogo de Lego bastante bueno, bastante extenso Y que repito, el Lego será enviado a todo el mundo Ah caray, eso sí me interesa eh También tenemos imágenes más en HD de lo que será la Bark Speeder A ver, los 500 unos están ok, Grogu está ok Aquí lo importante es el nuevo Jedi Kelleran Que por cierto, también lo tendrán en venta próximamente en la tiendita Brick Ahora, siguiendo un poco con las imágenes que ahora ya tenemos en más HD Tenemos el Droideka, que también está, está coolcillo A ver, también para el primero de mayo, 65 dolarucos No lo agregaré a la colección, pero para los fanáticos de los droides Creo que es una gran opción Y por 80 dolarucos también en mayo Se podrán hacer de este pequeño Dioramita de la carrera de Pots Ahora, vale la pena mencionar que también saldrán un nuevo par de llaveros Sí, un nuevo par de llaveros Están curiosones, miren Tenemos a Luke ahí piloto Yo no soy el mayor fan de este trajecito de Luke Me gusta más con su traje Jedi Pero Palpatine creo que sí está bastante, bastante cool Y también tenemos nuevamente, les recuerdo Que saldrá un Darth Maul edición aniversario Que vendrá en uno de estos librillos en un diccionario visual Y este, curiosamente, será la única minifigura De estas conmemorativas de los 25 años Que sí traerá el 25 en la espalda Un poco inconsistente si me lo preguntan A ver, a ver, ¿qué pasó? Por último, ya tenemos fecha para el futuro lanzamiento del nuevo set de El Mandalorian Donde tendremos una nueva minifigura de Moff Gideon y de Paz Visla Nada mal, nada mal Una gran escena Y también así recién salidito de Lordo Tenemos este pequeño librito Es este librito de por acá Saldrá en julio Se llama Insider Sky Este, pues básicamente traerá información de Lego y Star Wars Ahora, también tenemos un nuevo set de regalo con compra Es esta frutería Que está, algo que está curiosona Es una construcción ahí pequeñita, mini escala Pero incluso es como modular mini Está curiosona, se ve bien No la tendré en mi colección Pero se ve bien Y normalmente me han pedido que hable de Lego Dreams Pero la cosa es que no he visto ni la serie Ni hice mucho Los sets se ven interesantes Pero no tengo idea del lore de Lego Dreams Sin embargo, tendremos tres nuevos sets Es este de por acá También saldrá en mayo Está curioso Es un mecha Como ya saben que a Lego le encanta hacer mechas Debo decir que las minifiguras Si se ven bastante, bastante bien También tendremos este otro de por acá Que, ok, ok Está chidillo A ver, me gustan las minifiguras también Pero les digo No sé muchísimo de Lego Dreams Y tendremos este otro tercero Recuerden que todos saldrán en mayo No quiero dar mala información Entonces, si a ustedes les gusta Tomen screenshot O si ustedes son muchos más expertos en este tema Siéntanse libres de compartirlo en los comentarios Ahora, regresando a mi villano favorito Por fin se va a poner bueno Ahora sí viene lo chido Y es que recordarán que hace unas legoticias Les conté sobre esta cochinada de set Bastante horrible, bastante fey Ya tenemos una imagen De el otro set Que es el de la casita Podemos ver que sí tiene bastante jugabilidad Miren, nada más y nada menos Este set El 75583 También se andará en este 2024 Y por ahí vemos Pues ya como aquel laboratorio El cuartito El cuarto de armas Está como, sí, muy compacto Muy reducido en espacio Pero creo que Creo que cumple Es como la casita de Up Como con varios pequeños cuartitos Sin embargo Tenemos dos nuevos sets Que estos sí valen la pena Para quienes les guste Mi villano favorito El primero de ellos Es este carrito banana Está curioso Me gustan mucho las minifiguras Yo lo voy a comprar Eso es una garantía Lo voy a comprar Solo por las minifiguras Vean qué divertidas Se ven con sus trajecitos No, no, no Son una verdadera chulada Y también tendremos Este como autobús De fiesta Que ya les había contado Pero ya tenemos imágenes Este también me gusta mucho Me gustan mucho Los diseños de los minios Las minifiguras Se ven preciosas Se ven súper, súper divertidas Y pues justamente Es un party boss Entonces aquí puedes Echar el cotorreo Puedes armar una fiesta Con los minios Me gustan muchísimo, muchísimo Quizás si tú no eres El mayor fan de los minios Te recomendaría probar con uno Las figuras que insisto A mí me llamaron bastante La atención ¡Qué buen servicio! Y básicamente Eso es todo No tenemos filtraciones De superhéroes No tenemos filtraciones De otros temas Por el momento En cuanto a la mansión De los X Que me han estado preguntando Muchos seguimos Sin actualizaciones Pero créanme Yo les aseguro Que va a salir Así es que ustedes Vayan siendo precavidos Vayan guardando Dinerillo Porque seguro Será uno de esos sets Pues bastante Bastante costosos Y sí Sí traerá seguramente A Charles Xavier Les digo que traerá Algunas figuras Recicladas O con menos accesorios Que es una práctica Que Lego ha estado Haciendo últimamente Y que a mí no me encanta Del todo Pero bueno Espero que el set cumpla Repito No tenemos más actualizaciones Pero yo Les garantizo Les juro Que ese set Va a ser una realidad Bueno estoy 99.9% seguro O sea Bastante Bastante seguro Y de nada Me gustaría que la verdad Ya se filtrara La mayor información posible De el set De Zelda Como un gran fanático De esta franquicia Pero tampoco Tenemos novedades Son como los dos Grandes sets Al menos que se me vienen Ahorita a la memoria Que saldrán Este año Repito Vayan guardando Su dinerillo Aún falta por ver Pues lo que serán Los sets UCS de Star Wars Este año Ya sabemos Que se vendrá Una barcaza de Java Pero de todo eso Aún no tenemos imágenes Espero Y por ahí me chismearon Que se vienen Varias filtraciones En los siguientes días Entonces recuerden Suscribirse Y activar la campanita Para estar siempre Bien informados Porque ya saben Que en cuanto yo me entero De algo Lo grabo Y lo subo aquí A las Legoticias Eso ha sido todo Por el noticiero de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Les mando un abrazote Y nos vemos En la siguiente emisión De Legoticias Hasta pronto ¡Gracias!